Buenas tardes, les doy la bienvenida a Cita en Uruguay. Mi cita de hoy es don Antonio Rodrigo Torrijo. Buenas tardes. Buenas tardes. El es portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unidad en el Ayuntamiento de Sevilla. Les doy la bienvenida y les invito a que nos acompañen. Antonio Torrijo ha pertenecido a todos los máximos órganos de dirección del sindicato y es miembro de la Dirección Federal del PCE. En sus años de participación en el Gobierno Municipal de la Ciudad Sevillana ha ostentado la primera tenencia de la Alcaldía del Ayuntamiento y ha sido delegado de Infraestructuras para la Sostenibilidad y Relaciones Institucionales. También delegado del Distrito Sur y Máximo Responsable del Área Socioeconómica del Ayuntamiento, además de desarrollar las funciones de portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Bueno, Antonio, primero me gustaría felicitar a Izquierda Unida en general y a usted en particular por acompañarnos por la victoria en Andalucía. Habéis duplicado el número de escaños y esto supongo que da fuerzas y esperanzas de cambio al partido, ¿no? Bueno, efectivamente, hemos tenido una subida muy importante, no hemos alcanzado los límites que habíamos obtenido en otras elecciones anteriores, pero es cierto que hemos doblado parlamentarios, que hemos aumentado más de 120.000 votos en Andalucía y que, tal como habíamos previsto en nuestro discurso y nuestra pre-campaña y campaña electoral, pues nuestro discurso ha calado en la sociedad andaluza, era un discurso contra el bipartidismo como un elemento esencial de mantenimiento de un sistema depravador y degradador, en mi opinión. Habíamos dicho que era necesario un cambio de modelo económico y productivo, habíamos dicho que era muy importante una regeneración democrática y habíamos dicho que había que parar a la derecha y a las políticas de derecha. Y yo creo que el electorado ha conectado con ese discurso, nos ha dado una oportunidad histórica para determinar la política en Andalucía y en este mismo momento procesal nos encontramos precisamente en ello. Está muy claro para nosotros que la derecha política no gobernará Andalucía ni con nuestro silencio ni con nuestro apoyo y ahora estamos en el proceso negocial en el que estamos discutiendo que tampoco pasen las políticas de derecha. Una cosa es la derecha política y otra cosa es la política de derecha. Estamos intentando condicionar programáticamente el próximo futuro de Andalucía y en ello nos encontramos en este momento. En cualquier caso, le quiero decir a Alba que planteamos este proceso con mucha humildad, con mucho agradecimiento a nuestra ciudadanía y a nuestro pueblo y con mucha humildad. El Iñán comentaba en una entrevista que los acuerdos entre PESO e Izquierda Unida estaban siendo cómodos precisamente por la afinidad de izquierda. ¿Cuál es el hilo común entre estos dos partidos? Bueno, el señor Iñán, si se encuentra cómodo, yo lo felicito por ello. Yo no estaría excesivamente cómodo en un proceso negocial con Izquierda Unida, si fuese de otras fuerzas políticas. Nosotros estamos siendo firmes en el marco negocial, estamos siendo firmes en nuestro proyecto político, en nuestro programa, que además tenemos reflejado ante notarios. Otra forma de entender la política. ¿Cuál es el nexo de unión? Las bases, la sociología. Tengo que decir con todo respeto que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la práctica política, el Partido Socialista en los últimos años, muchos años últimos, no ha venido practicando políticas progresistas y avanzadas. El Partido Socialista hizo en el 2010 una reforma laboral que le ocasionó una huelga general y que ha sido la antesala de esta brutal reforma laboral que ha hecho el Partido Popular, el señor Rajoy. El Partido Socialista, con el señor Zapatero en el gobierno, pues ha hecho políticas fiscales favorables a los intereses de las grandes fortunas y ha hecho que la acumulación y la política fiscal, la recaudación fiscal, recaiga fundamentalmente en las clases medias y en las clases trabajadoras. En definitiva, por no extenderme, el Partido Socialista ha jugado un papel, digamos, muy discutible, muy criticable desde una óptica de izquierda, respetándolo siempre, ¿no? Pero sin embargo, la gente, la ciudadanía que apoya al Partido Socialista en su inmensa mayoría son gente progresista. Y por tanto, lo que nos une, entiendo yo, al PSOE y a Izquierda Unida son las bases electorales, los sectores sociales que nos apoyan. Centrándonos en Sevilla y tras haber estado dentro de la Casa de los Sevillanos y la Sevillana, me gustaría que nos hicieses un pequeño balance sobre los meses del PP en la alcaldía. Bueno, yo quiero hacer siempre un discurso elegante, educado, cortés, pero no exento de firmeza, ni tampoco exento de objetividad, aunque lógicamente soy un miembro destacado de Izquierda Unida y tengo mi posición político, ¿no? Digamos, no soy independiente, pretendo ser ecuánime, pero no independiente. Yo creo que los meses que llevamos con el gobierno del señor Soido en la ciudad de Sevilla se caracterizan fundamentalmente por los siguientes elementos. En primer lugar, por una magnífica, envidiable campaña de marketing que continúa la misma que hizo durante la campaña electoral, donde se sitúa un buenismo, una imagen positiva de un gobierno que no está haciendo nada en positivo, pero que lo aparece. Es una gran campaña de marketing y yo lo felicito por ello. Pero el fondo de la cuestión, ¿cuál es? En primer lugar, el señor Soido, el gobierno del Partido Popular en Sevilla, ha desmontado todos los elementos progresistas, igualitarios, avanzados que habíamos hecho el gobierno anterior. Les voy a poner algunos ejemplos para no ser muy pesados. Ha desmontado el Parque Social de Vivienda, aquel instrumento maravilloso que habíamos puesto en marcha con una iniciativa de Izquierda Unida y que permitía que a las personas que eran desahuciadas o arrojadas de sus alquileres por razones económicas y tenían una serie de ingresos muy reducidos, nosotros le entregábamos una vivienda en alquiler 5 años, ampliable a otros 5 años, por el 5% de su renta, por 15, por 10, por 12 euros. El señor Soido ha desmontado la política de construcción de vivienda protegida. Habíamos entregado más de 7.000 el gobierno anterior. Eso es intervenir a favor de la especulación inmobiliaria, a favor del mercado para que los pisos cuesten más dinero, porque la vivienda protegida a precio tasado es prácticamente la mitad de las viviendas del mercado, con la misma calidad, más o menos. Y sobre todo y fundamentalmente, por no extenderme mucho en la valoración tan crítica del gobierno del Partido Popular, el señor Soido ha incumplido su palabra cuando dijo que iba a ser el alcalde del empleo. Reducción demasiado social. Hombre, los talleres prelaborales, las cláusulas contra la sinistradidad laboral, las políticas de escuelas-talleres y talleres de empleo, la apuesta por que en el presupuesto se contabilizasen recursos, que fuese precisamente a las políticas de inserción. Aquello que dijo, que fue dramático, ¿no? ¿Cómo se puede llegar uno a la ciudadanía y decir, cuando yo sea alcalde, me llamarán y me reconocerán como el alcalde del empleo? Para al día siguiente, al día siguiente, acabar con todas las políticas de empleo que ya habían instaurado anteriormente el gobierno anterior, pero sobre todo no apostar. Se ha negado a un plan de choque que yo le he presentado al señor Soido para contratar a 4.000 personas que en Sevilla ya han perdido todas sus prestaciones por desempleo, ya no tienen cobertura, están en la miseria. Por tanto, mi valoración, como usted debe entender, no sé si compartir, es muy crítica respecto a la política en concreto que el PP viene haciendo en la ciudad de Sevilla y sobre todo lo que me parece más execrable, es que esté haciendo exactamente todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Ha asumido los impuestos y dijo que no los iba a asumir. Pero además ha asumido los impuestos quebrando su progresividad, haciendo que sean los ciudadanos más sencillos los que paguen más. Es decir, los impuestos que paga la gente y sin embargo no está estableciendo impuestos a las grandes fortunas o a las empresas al contrario. Entonces, igual que está haciendo su jefe el señor Rajoy. Por tanto, una valoración muy negativa, desgraciadamente añado muy negativa, me gustaría que fuese otra y espero que más temprano que tarde podamos darle la vuelta a una realidad que si no lo conseguimos hará de Sevilla una ciudad muy desigual y con muchos problemas sociales. En la anterior candidatura aquí en Sevilla, Izquierda Unida apostó y sigue apostando por la transformación urbana de la ciudad basada en el Plan General de Ordenación Urbanística que ha aprobado en 2006 por una amplia participación además. Y además, como ha mencionado usted anteriormente, promover también la vivienda social para atender a personas con particulares condiciones socioeconómicas, entre otras muchas medidas. ¿A qué cree que se debe entonces no solo el no aumentar el número de escaños aquí en Sevilla, sino el haber perdido uno? Bueno, yo creo que primero hemos cometido errores. Yo creo que, siendo honesto políticamente, Izquierda Unida, el Partido Socialista también en Sevilla hemos cometido errores, seguramente muchos. Mi tío Teodoro me decía siempre que el que más huevos rompe es el recobero. Hemos hecho tantas cosas que no siempre hemos acertado. Pero también es verdad que cada cosa que hemos hecho, que hicimos en aquel entonces, fue denostado por una campaña mediática brutal, una campaña sostenida en el tiempo, de una manera muy interesada, muy militante. Yo recuerdo, por ejemplo, la peatonalización de la calle Asunción, por poner un ejemplo, la que se montó después, o la de la calle San Jacinto, y ahora la gente nos aplaude con las orejas. Porque la gente se deja llevar, desgraciadamente, nadie está exento de dejarse llevar por una campaña tan sostenida. El tema de la bicicleta, la bicicleta nos costó la misma vida. Implantarla nos reconocían en toda Europa y en el mundo. Fuimos sede del Velocity, que es el Congreso Mundial de la Bicicleta, ¿no? Y, sin embargo, parecíamos que estamos en otro siglo, ¿no? Era una permanente campaña. Yo creo que se debe una parte a nuestros errores. Otra parte se debe a la fortaleza y a los recursos que se emplearon, con tanta profusión, por los sectores financieros de la ciudad, la derecha económica y la derecha mediática, ¿no? Y dio el resultado que dio, un resultado histórico, 20 concejales para el Partido Popular. El enemigo, entendido en ese conglomerado que yo he llamado el Tea Party local, el enemigo se había dado cuenta de que a quien había que batir era quien había generado ese discurso de lucha contra la especulación inmobiliaria, que era Izquierda Unida, porque el PSOE había gobernado ya anteriormente, y el PA y el PP, y ningunos de ellos hicieron la política de promoción de vivienda pública y de utilización sostenible, medioambientalmente defendible y, sobre todo, socialmente avanzada, del urbanismo en la ciudad de Sevilla. Por tanto, detectaron que en el gobierno de coalición éramos nosotros el enemigo a batir. Y nos golpearon brutalmente y lo consiguieron, y yo creo que consiguieron un efecto, ¿no? Nos consideraron gente depravada, gente corrupta, gente en otros siglos, gente extraña, crearon una imagen de marketing que caló en el electorado. Pero ahora, ¿qué sucede? Que cuando ha llegado el señor Soido, lo primero que está alertando y está intentando el hombre, tiene dificultades, y desde luego no lo hará ni con mi silencio ni con mi apoyo, es modificar el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Pero para qué? Pues precisamente para facilitar otra vez los pelotazos urbanísticos, para facilitar que todo aquel que venga supuestamente a invertir en la ciudad, le recalifiquemos los terrenos. Claro, y entonces está atendiendo a los intereses lógicos de la derecha financiera que tanto peleó para sacarlo a nosotros del gobierno. Ese es el fondo de la cuestión. Bien, perdimos, lo aceptamos democráticamente y seguimos en la pelea. Mi Izquierda Unida y yo como subrepresentante en la ciudad de Sevilla, en el grupo parlamentario, en el grupo institucional, venimos de muy lejos. Y venimos desde muchas derrotas. Y sabemos cuáles son las dificultades que tenemos. Bueno, estamos aquí ofreciéndonos humildemente y modestamente a la ciudadanía sevillana desde la oposición, precisamente para pelear desde la movilización social, desde una nueva alianza social contra las políticas de la derecha que se están haciendo en la ciudad de Sevilla. No tengo ningún resquemorlo con lo que había pasado. Es, digamos, una derrota más. Sería largo y prolijo si yo le contara las derrotas que personalmente he sufrido y mi fuerza política, ¿no? En un sistema que es muy injusto. Quizás el problema esté en la repartición de cañas. Hombre, eso es uno de los muchos problemas. En el uso de los medios de comunicación. Hombre, si usted ve ahora, no quiero parecerle grosero, ¿no? Pero si usted ve ahora los editoriales de todo el tipartimediático nacional, andaluz y sevillano, pues prácticamente los andaluces, por haber votado lo que han votado, son corruptos, golfos, analfabetos, vagos. Hay toda una conjunción. No tan solo es la ley electoral la que nos afecta y la que hace que esta democracia sea tramposa. Le voy a dar dos datos. Una, los medios de comunicación. Las empresas, no me refiero a los profesionales. Las empresas de los medios de comunicación que han jugado y siguen jugando en función de sus exilios. Pero le diré más, el sector financiero. Le voy a contar un secreto ahora que no nos escucha nadie. 30 cuadros dirigentes de izquierda unida han tenido que poner su patrimonio hipotecado para pedir un crédito al sector, a la banca, para que no obtener recursos para hacer la campaña. Esto no pasa con otras fuerzas políticas. Tenemos más dificultades que otros, pero lo abordamos con tranquilidad, con serenidad, con firmeza y, sobre todo, con coherencia. Porque si no nos hicieran eso, nos estaríamos equivocando. En una entrevista que le realizan en el periódico online entre Anacrónica, me llama la atención dos cosas. Primero, que usted mismo convoca y asiste a la reunión de los vecinos, de los barrios. Y segundo, que dice que hay que dialogar mucho. Esto coincide con la primera razón de la lista de Izquierda Unida para votar al partido, y voy a citar respecto al mente. Las candidaturas de Izquierda Unida lo integran hombres y mujeres que no son políticos profesionales, son gente como tú. ¿Crees que quizás sea esto lo que le falta a los políticos, acercarse más a la sociedad y a su problemática? Bueno, la política, en mi opinión, no es una profesión, es una vocación. Se está alentando desde el Tea Party la degradación de la política. Atento a esto. Porque se está vendiendo que hay muchos ayuntamientos que son caros, hay muchos parlamentos, hay muchos congresistas, hay muchos senadores. Bien, ese es un discurso que ya se hizo en los años 20 del siglo pasado y que conduce a la no política. Conduce a que la democracia es cara. Es el fondo ideológico de esa batalla. La degradación de la política conduce a que se vea por la gente que la democracia es cara, entre comillos, esto. Y claro, como la democracia es cara, hay que abaratarla. ¿Cómo se abarata? Pues reduciendo las instituciones políticas y democráticas y haciendo que decidan quiénes, los que nadie vota. ¿Qué es lo que está pasando? Que a menor participación política, más pueden imponer sus criterios. Le pongo dos ejemplos simpáticos. Los independientes al gobierno, los independientes a los gobiernos. En Grecia retiraron a un presidente del gobierno, yo no entro a analizar sus condiciones, y pusieron a un independiente. No recuerdo su nombre porque es griego y no me acuerdo. Pero pusieron a un hombre que casualmente venía del Banco Central Europeo. En Italia quitaron al, sin vergüenza, de Berlusconic, pero pusieron a un tecnócrata, a un independiente. También venía del Banco Central Europeo. Qué casualidad, ¿verdad? Y en España han puesto al señor De Guindo, ministro de Economía, que también es independiente, y era el representante del Eman Brotter para España y Portugal. Y el Eman Brotter es uno de los causantes más golfos de esta crisis tan profunda que estamos sufriendo. Por tanto, están tomando el gobierno los poderes, no electos, que representan los intereses de las minerías, de las oligarquías y de los sectores financieros, para imponer sus políticas a la ciudadanía. Por eso hay que defender la política. La política es, en mi opinión, el instrumento más noble que tiene una ciudadanía democrática para defender sus intereses y sus derechos. Las políticas se pueden cambiar, hay otras salidas a la crisis, hay otra forma de entender la política, hay otra forma de resolver los problemas a favor de la mayoría social, frente a las minorías especulativas. En materia educativa, el programa de su partido apuesta por la defensa de una escuela pública y laica, de calidad, como garantía del ejercicio del derecho de la educación de todos y todas en condiciones iguales. Zoido, en cambio, apuesta por una inversión privada en centros educativos. Ahora que Zoido está en el poder, ¿cómo cree que afectará al alumnado de las escuelas públicas las decisiones del PT? ¿Esa inversión en instituciones privadas presta calidad a las instituciones públicas por recibir menos ayudas? Bueno, es lógico, quiero decir, blanco y en botella, leche, ¿no? Es lógico que nosotros defendamos la escuela pública y laica, ahora explicaré por qué, y es lógico, yo no digo que sea defendible ni legítimo, pero digo que es lógico la derecha defienda lo contrario. Primero, porque hay una componente económica. Desde lo público, hay que invertir en la escuela pública y hay que hacerlo desde la libertad, para generar ciudadanos, no clientes políticos, sino ciudadanos, y para que se creen ciudadanos, tiene que ser laica. Si me apuras republicana, en el sentido de las redes públicas, la cosa pública, ¿por qué no podemos imponer la ideología, ni la religión, ni la moral a nadie? ¿A nadie? ¿Quiénes somos nosotros para imponerla? Una sociedad formada, una ciudadanía con formación, es más crítica. Determina más su decisión en toda la vida, no me refiero a quien vota, sino decide si entra en la sociedad de consumo o no, decide si el consumo es más interesante o no, o qué, cómo destinar su ocio, cómo educar a su familia, decide cómo hacerse su tiempo libre, es más crítica y, por supuesto, tiene más criterio y más conocimiento para determinar en la política. Dentro de un año hablaremos de la universidad, va a volver a ser una universidad elitista, donde solamente podrán acceder los hijos de las clases dominantes, de los que tienen recursos, igual que ya está haciendo con la educación en general, porque le interesa a una sociedad desinformada y no formada, ese es el fondo de la cuestión. Y se está viendo ahora con los recortes, ahora Rajoy ha planteado ya una medida de 10.000 millones de euros, nada menos, en la escuela pública, en la sanidad pública y en las políticas de bienestar social. Por tanto, está agrediendo a la inmensa mayoría del país. ¿Cuál es su posición respecto a algunas decisiones de las bases militantes, como por ejemplo en Extremadura, que Izquierda Unida decidió que gobernara el PT en vez del PSOE, quizás haya una falta de acuerdo interno, como existen entre Diego Alderas y Gordillo con motivo de las negociaciones con el PSOE? Bueno, habría que entender, habría que conocer desde dentro Izquierda Unida. La Izquierda Unida es un movimiento político y social, no es un partido político al uso. Es la configuración de muchos sectores políticos, de personas independientes y de fuerzas políticas, que acordamos un programa. Y lo que nos vincula es el programa, pero incluso política o ideológicamente somos muy distintos. Es otra forma de entender la política. Y, por tanto, toda mi legitimidad y todo mi respeto a cualquier opinión que se dé y se vierta en el seno de los órganos y se adopte por Izquierda Unida. Yo no comparto la decisión de mis compañeros de Extremadura, no la he compartido nunca, pero la respeto. Y la respeto desde el contexto en el que se produce. Es una relación de conflicto histórico de un partido socialista en Extremadura muy sectario, dogmático, excluyente, intolerante y anticomunista, que se mantiene durante mucho tiempo. Y llega la ocasión histórica de que se produzca eso y pudo más, creo yo, pudo más ese conflicto y ese sufrimiento, esa percepción que la gente de Izquierda Unida tenía en Extremadura de que habían sido vilipendiados y agredidos, ninguneados, humillados por el Partido Socialista, pudo más que el otro. Yo no lo hubiera, incluso así, no lo hubiera compartido. Y ahora, con el tema este que tenemos en Andalucía, pues bueno, lo que hace el compañero Juan Manuel Sánchez Gordillo es lo que ha hecho siempre y tiene cabida en Izquierda Unida. Pero ¿quién va a decidir? No lo va a decidir Gordillo, ni lo va a decidir Torrijos, ni lo va a decidir Ibardera. Lo va a decidir las bases, la organización de Izquierda Unida. Yo le afirmo con mucha serenidad, eso sí, con mucha humildad, que ni conmigo ni con Izquierda Unida pasará la derecha política al gobierno de la Junta de Andalucía. Y ahora estamos en la fase, si podemos, de parar que tampoco pasen las políticas de derecha, porque el PSOE ha hecho políticas de derecha, en nuestra opinión, se podrá compartir o no, ha hecho otras cosas buenas también, no hay que dudarlo. No es igual el PSOE que el PP, evidentemente. Pero ahora estamos en la fase procesal, y por eso yo tengo mucha serenidad y ninguna prisa para parar también las políticas de derecha. Si el PSOE e Izquierda Unida conseguimos en estas fechas un acuerdo programático donde lo que prevalezca sea el interés de la mayoría, se planteen políticas sociales, políticas de defensa de lo público, políticas de regeneración democrática y política de la vida pública de la comunidad, políticas de empleo. Si se hacen esas políticas, política, entonces discutiremos si habrá pacto y qué tipo de pacto. Pero antes, antes de eso, yo ni me he expresado ni me he expresado. Algo que últimamente es muy sonado en los medios de comunicación son los movimientos sociales y las huelgas. ¿Cómo cree que afecta a la política de estos movimientos sociales, como por ejemplo el 15M? Bueno, yo creo que el 15M es una respuesta ciudadana a muchas de las cosas que estamos hablando en esta entrevista. Hay mucha gente que percibe la política muy lejana, hay mucha gente que persigue la política como el interés particular de una serie de señores, y hay mucha gente que también está engañada con el concepto de la política. Y se ha reflejado un movimiento emergente, ha florado un movimiento de la ciudadanía frente al poder. Y por tanto, hay un elemento importante que yo comparto radicalmente, que digo radicalmente desde la raíz, y es que frente a una sociedad que estaba adormecida con las políticas que nos hacía Zapatero y con las que venían de Europa, de pronto, frente a esa sumisión, aparece la rebelión. La gente se levanta. Ese es un dato importante, muy importante y muy positivo, en mi opinión. Ahora bien, yo creo que eso que está emergiendo debería tener claramente un discurso político, proyectarse en un discurso político, porque muchas veces el nihilismo, y lo digo con todo respeto, o la abstracción política conduce simple y llanamente a la rebeldía. Pero una persona que tiene una formación marxista, como es mi caso, conduce a pensar que esa rebeldía hay que hacerla a organización, y esa organización hay que convertirla en poder, y por tanto, el poder no es despreciable. El poder entendido de una manera miserable es despreciable, eso es evidente, pero el poder en democracia es el instrumento fundamental para hacer las cosas, y por tanto, despreciar el poder en democracia es nihilismo. Bien está la rebelión, pero hay que convertirla en poder político. Y yo creo que en esa fase se encuentra la sociedad civil. Hemos conseguido una gran subida electoral, que solo la ley electoral impidió que fuera más importante en el Congreso de los Diputados, le voy a dar un dato, con un sistema electoral normal en España en noviembre el Partido Popular no hubiera tenido mayoría absoluta. Y fíjate lo que le estoy diciendo, eso es gravísimo. Y si no hubiese tenido mayoría absoluta el Partido Popular no se hubieran estado produciendo estas políticas, ni fiscales, ni impositivas, ni sociales, ni las reformas de recortes que se están produciendo. Por tanto, muy bueno lo que está aflorando, hay que convertirlo en organización y hay que lograr con una gran pedagogía, con mucha paciencia, explicando con argumentos, con mucho respeto a la diferencia, hay que estar explicándolo a los ciudadanos y compartir con ellos que es importantísimo el poder. Yo espero que después del crecimiento que hemos tenido en Andalucía, en España, pues sea esta una nueva pirámide ascendente que haga que mucha gente perciba que con Izquierda Unida en el poder, en los gobiernos, si pudiéramos estar, las cosas se han producido. Con Izquierda Unida en Sevilla, 7.000 vecinos tuvieron acceso a una vivienda digna por un precio asequible. Con Izquierda Unida en el gobierno de la ciudad de Sevilla, cientos de familias que fueron desahuciadas tuvieron su vivienda. Con Izquierda Unida en el gobierno de la ciudad de Sevilla, la bicicleta se convirtió en un modo maravilloso de trasladarse y de moverse por la ciudad y se produjeron luchas contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica. Con Izquierda Unida en el gobierno se hizo la inversión más importante que se ha hecho en los últimos años. Se peatonalizó la ciudad, se hizo más feliz a la gente, se hicieron políticas de empleo, se hicieron incluso los talleres prelaborales, se hicieron los presupuestos participativos. Es decir, no despreciemos la política, sobre todo para los más necesitados de la misma, porque con su apoyo hemos conseguido cosas, evidentemente después las cosas cambian. Para finalizar esta entrevista, corríjame si me equivoco, algunos dirigentes de Izquierda Unida han comentado que no les interesa el poder. Quizás esta pregunta sea la más difícil por los acontecimientos, pero me gustaría si nos pudiese adelantar qué consejería les llama mala atención en el reparto en este pacto. Quizás medio ambiente, no sé. Hombre, no quiero parecerle desagradable. Bueno, en primer lugar, yo interpreto, yo comprendo a mis compañeros cuando dicen que no nos interesa el poder, a mí tampoco. O sea, el poder, a mí no me dijo mi madre, que por cierto fue la primera mujer alcaldesa de la historia de este país, no me dijo nunca mi madre que yo iba a ser concejal o primer teniente de alcalde o lo que fuera, o ministro. El poder lo despreciamos. Yo he interpretado dialécticamente lo que es importante que es el poder en democracia para cambiar las cosas. No se puede cambiar como embrujada haciéndose así, sino hay que tener un gobierno en los parlamentos. Yo tuviera ahora 190 parlamentarios en el Congreso de los diputados pues le daba un botoncito y hacía las leyes que sería democrático, igual que lo hacen ellos. Pero en fin, le voy a salir, como usted comprenderá, yo he tenido mucha experiencia en este tipo de negociaciones, he negociado dos pactos en la ciudad de Sevilla que no es poca cosa y la prudencia y no la opacidad, sino la prudencia es muy importante, porque hay muchos intereses en presencia, pero ya que usted me lo pregunta le voy a contestar con una buta de, a mí me gustaría, me encantaría la presidencia del gobierno de la Junta de Andalucía para Izquierda Unida. Esa es la consejería más importante. Muchas gracias. Y a vosotros, gracias por acompañarnos y os los invito a mi próxima cita con invitados tan interesantes como el de hoy. Gracias por ver el video.